Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y si es su primera vez por aquí, las y los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video que yo suba. Si tú ya estás suscrita o suscrito, muchísimas gracias por estar de vuelta por aquí y como pueden ver en el título del video, hoy voy a hacerles la reseña de este shampoo de Rempure entonces, si quieren saber qué me pareció este producto, continúen viendo el video. Voy a empezar hablándoles sobre los datos generales de este shampoo y ya después les voy a compartir mi experiencia utilizándolo. Entonces, lo primero es el nombre y es el Rempure Rose Water Weightless Hydration Shampoo y pues básicamente es un shampoo que va a dar como ligereza en el cabello, no va a generar peso y es a base de agua de rosas. Este shampoo cuesta $45,000 en las tiendas Chromantic y como pueden ver en cuanto a su textura, es un shampoo súper, súper ligero. El olor que tiene es a rosas, huele muy suave, pero sí tiene un olor a rosas súper específico, o sea, lo detectan súper fácil. Entonces, si no les gusta este olor, pues obviamente van a tener problemas con este shampoo. Este shampoo es liberado, es decir, funciona para las técnicas de cabello rizado como el Curly Girl Method y el Low Pool. También es un producto vegano y libre de crueldad animal. Dentro de su composición encontré el agua de rosas, que pues obviamente mencionan en el empaque, pero la verdad no encontré ningún otro principio activo, no tiene aceites, no tiene nada de manteca, nada en su composición que tenga ese aspecto nutritivo, solamente tiene el agua de rosas. Antes de que revisen los ingredientes de este shampoo y miren que tiene una silicona, les quiero aclarar que esta silicona que tiene es soluble en agua, entonces por eso les menciono, es un producto totalmente liberado. Y bueno, ahora sí les voy a compartir mi experiencia utilizando este shampoo. Y lo primero que les quiero mencionar es que limpia muy bien el cabello, en serio no necesitamos mucho producto para ya sentir nuestro cuero cabelludo limpio, suelto, también da ese efecto de leveza en el cuero cabelludo, entonces siento que cumple como con esa promesa de ser ligero, de quitarle como peso al cabello, porque así se siente el cuero cabelludo. Este shampoo hace espuma, entonces si ustedes no se han podido acostumbrar a los shampoos que hacen poquita espuma o que no hacen espuma en lo absoluto, pues esta sería una buena opción porque es liberado y hace una espuma rica. Lo que pude sentir con el uso frecuente de este shampoo, bueno no frecuente, yo me lavo el cabello dos veces a la semana y lo estaba utilizando de forma exclusiva las dos veces a la semana. Llevo utilizándolo así como unas 3-4 semanas y lo que he notado es que a medida que lo voy utilizando me reseca un poquito el cabello. No es una resequedad súper fuerte, pero sí siento el cuero cabelludo un poquito más reseco y también mi cabello se siente más seco, cuando lo dejo sin definir lo siento un poquito más fluffy, más esponjadito. Entonces realmente pues si ustedes tienen un cabello muy muy seco, siento que no va a suplir las necesidades de hidratación de este tipo de cabello, entonces pues tengan presente este punto. La verdad yo utilizaría este shampoo digamos una vez al mes, dos veces al mes, porque ustedes saben que yo utilizo co-wash para hacer la limpieza, co-wash producto. Yo ya les hice un video hablándoles sobre el co-wash, entonces se los voy a dejar aquí arribita para que vayan a verlo y aclaren todas sus dudas respecto a este tema. Pero como les estaba mencionando, yo utilizo co-wash porque me funciona este método de lavado, es un lavado más suavecito, mi cuero cabelludo es seco, entonces me funciona muy bien. Y como prepú yo utilizo aceites, tanto en la raíz como de medios a puntas. Entonces yo siento que los aceites, principalmente en la raíz, se van acumulando durante el mes, pues a medida que los vamos utilizando. Entonces yo utilizaría este shampoo como para retirar los residuos que pueden quedar de estos aceites una vez al mes, dos veces al mes máximo, porque no lo utilizaría de forma exclusiva. Siento que si lo continúo utilizando, va a continuar resecándome el cabello, entonces pues no lo utilizaría de forma exclusiva, solamente como para retirar residuo de los aceites que utilizo, principalmente en el cuero cabelludo, que ahí utilizo como una mayor cantidad que de medios a puntas. Entonces sería como, digamos, esta la forma en la que yo utilizaría este shampoo. Entonces en general yo recomendaría este shampoo para las personas que tienen un cabello muy fino, que pesa con facilidad, que los aceites, cualquier aceite como que ya les deja el cabello sin movimiento, pesado, como con aspecto sucio, graso, sería una buena opción. Tengan en cuenta el tema de la frecuencia de uso para que no vayan a resecar tanto el cabello, pero pues para este tipo de cabello siento que podría funcionar mejor este shampoo. Y bueno, esos eran los puntos que quería compartir con ustedes respecto a este producto. Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información están todas mis redes sociales para que charlemos un rato. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.